Bueno, comenzando con la ayudantía 4, que es el tema de impuestos y subsidios. Antes de eso, vamos a ver qué es el concepto de impuesto. Un impuesto es un tributo que se paga al Estado para soportar los gastos públicos, como se puede observar acá. Ahora, el impuesto tiene una conducta que si el precio sube, la cantidad va a llegar a bajar. Es decir, siempre que tengo un producto con impuesto, el precio va a subir. Y si el precio sube, la gente no va a comprar mi producto. O bueno, van a comprar, pero va a ser de menor cantidad. Así que si ustedes pueden ver esta imagen de acá, un producto sin impuesto está acá. Si yo les pongo un impuesto a mi producto, la ecuación de la oferta va a cambiar. Es decir, va a subir el precio y va a bajar su cantidad. Eso es el impuesto. Ahora vamos a ver lo que es el subsidio. El subsidio es un estímulo artificial que facilita el consumo de la producción de un bien o un servicio. En otras palabras, un subsidio nos ayuda a que el precio llegue a bajar. La conducta del subsidio es que si el precio baja, la cantidad va a llegar a subir. Si ustedes pueden ver este pequeño esquemita acá, siempre que este es el punto de equilibrio, yo cuando aplico un subsidio en la oferta, ¿qué es lo que pasa? Mi precio va a llegar a bajar, pero mi cantidad va a llegar a subir. Entonces, la conducta del subsidio es que si el precio baja, la cantidad va a llegar a subir. Pregunta, ¿hasta acá se entendió claro el concepto de impuesto y subsidio? Lo que yo quiero que ustedes acá aprendan es la conducta del impuesto y subsidio, porque eso lo vamos a aplicar en unos momentos en un ejercicio. ¿Alguien no entendió? Por favor, que hable ahora, para que no esté perdido cuando hagamos un ejercicio con esto. ¿Se entendió? Sí, sí se entendió. Perfecto. Ahora, los pasos para resolver cualquier ejercicio que diga impuesto o subsidio son los siguientes. Como les dije, esto es mecánico. Una vez ustedes sepan armar el esqueleto, cuáles son los procedimientos, todo lo demás es mecánico. Así que si un ejercicio me pide calcular el impuesto o me pide calcular el subsidio, yo debo hacer estos cuatro pasos de acá, que se encuentran acá. Entonces, el primer paso, siempre que me pidan cálcúleme el impuesto o cálcúleme el subsidio, el primer paso que debo hacer es, debo verificar el enunciado. Es decir, siempre me hago un enunciado y me dice, cálcúleme el impuesto. Voy a verificar el enunciado. El impuesto, en la conducta del impuesto, el precio va a llegar a subir y la cantidad va a llegar a bajar. Esa es la conducta del impuesto. Ahora, la conducta del subsidio es la siguiente. El precio va a llegar a bajar y la cantidad va a llegar a subir. El segundo paso que vamos a ocupar es el siguiente. Debo calcular la variable. Es decir, si me dice que el precio va a subir, debo calcular esa variable que va a subir. Si me dice la cantidad va a bajar, debo calcular esa variable que va a bajar. El tercer paso, debo reemplazar esa variable en la ecuación de la demanda. Es decir, el tercer paso es reemplazar en Y demanda. Ahora, el cuarto paso y el último es lo siguiente. Debo reemplazar todo lo que he calculado en la oferta y así despejar el impuesto o el subsidio. Ahora, si ustedes quieren que se memoricen estos cuatro pasos, porque todos los ejercicios que hagamos que nos pida calcular el impuesto o nos pida calcular el subsidio, todos, 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 llevan como esqueleto este procedimiento. Si ustedes aprenden este procedimiento, al aplicar en cualquier tipo de ejercicio, les aseguro que va a estar bien. Eso lo van a ver más allá con Lucas cuando el de estudiantía de impuesto. Todo es saber estos cuatro procedimientos para calcular el impuesto o subsidio. ¿Alguna pregunta antes que entremos a un ejercicio de impuesto o subsidio? ¿Se entendió bien cómo se debe armar el esqueleto con esos cuatro pasos? ¿O llegaron a perderse? Por favor, si pueden hablar. Voy bien, voy muy rápido, muy lento. Por favor, si alguien puede decir para, no sé, si es posible explicarlo, aunque más lento. Porque esto es importante. Quiero que aprendan esto para que puedan, no les cuesta hacer después de ejercicio. Me dicen, por favor. Sí, está bien. Entendí. Ya, ahora, hoy día no vamos a interpretar nada. Hoy día vamos a centrarnos en saber armar el esqueleto, ¿no? Si ustedes se han dado cuenta, siempre hemos calculado la ecuación de la oferta, siempre hemos calculado la ecuación de la demanda, y siempre hemos calculado el punto de equilibrio. En todo tipo de ejercicios siempre hacíamos lo mismo, ¿no? Siempre se pide eso. Ahora, el impuesto, el subsidio, parte una vez ya tenga la oferta, la demanda y el punto de equilibrio. En cualquier ejercicio que han visto ustedes, siempre les he hecho calcular la oferta, les hice calcular la demanda, les hice calcular el punto de equilibrio, porque esto de acá me ayuda para hacer el impuesto o el subsidio. Ahora, el enunciado me dice lo siguiente. ¿Cuál será el subsidio si el precio disminuye un 10%? Como me dicen que el precio va a disminuir, la palabra un la voy a poner de otro colorcito, de amarillo. Es un sinónimo que debo restar el precio. Ahora, ¿se acuerdan cuáles eran los pasos para resolver cualquier ejercicio de impuesto o subsidio? ¿Alguien se acuerda por favor me puede decir? Paso 1, verificar el enunciado. Muy bien. Voy a poner más letra, más fuerte. Está muy pequeño. Perfecto. El paso 1 siempre era verificar el enunciado. Ahora, acá vamos a ocupar los conceptos, perdón, vamos a ocupar la conducta, la oferta y demanda. En impuesto, ¿qué es lo que se hace? Si el precio sube, ¿qué pasa con la cantidad? Baja, baja. Muy bien. Y ahorita vamos a poner acá el subsidio. Y bueno, voy a copiarlo acá mejor. Si el precio sube en el impuesto, la cantidad va a bajar. Así que voy a copiar esta pequeña flecha. Muy bien. Esa es la conducta del impuesto. Ahora, ¿cuál es la conducta del subsidio, por favor? Si alguien se acuerda. El precio baja y la cantidad sube. Perfecto. Ahora, la pregunta es, ¿qué dice el enunciado? ¿Cuál será el subsidio si el precio? Me dice que el precio va a disminuir. Entonces, esto me dice que el precio va a bajar, ¿no? Y voy a ver, como dice acá, el subsidio. Entonces, lo voy a marcar de un color, no sé, rojo. Me dice el subsidio. Muy bien. Entonces, veo en el enunciado número uno, ¿cuál es la conducta del subsidio? El precio tiene que bajar, la cantidad tiene que subir. ¿Y qué me dice acá? Si el precio disminuye, si el precio baja, entonces, ah, bueno, me dice que el precio va a bajar, ¿no? Entonces, ¿se cumple la conducta del subsidio o no se cumple? Como me dice el enunciado, si el precio disminuye, bien, se cumple. Entonces, el paso uno está correcto, se cumple. Si yo sé que el paso uno se cumple, voy a pasar al paso dos. Pero, ¿qué pasa si acá hay una variable, no? Si acá me dice cuál será el impuesto si el precio disminuye. ¿Ustedes qué hacen acá? Ustedes fácilmente ponen el paso dos acá, que no se cumple, y ponen acá el ejercicio no es un impuesto, ya que no cumple la conducta del impuesto. En otras palabras, si la conducta del subsidio no cumple acá, ustedes fácilmente ponen acá una letra diciendo que no se cumple la conducta, por lo tanto, no es un subsidio, sino un impuesto. Y ahí existen dos caminos. Ustedes pueden decirle a la ingeniera que no se cumple la conducta y que ahí acaba el ejercicio, ¿no? Porque no se puede llegar a resolver. Pero eso es algo teórico, siempre se cumple, ¿no? Pero es para que ustedes más o menos sepan, ¿no? Así que si ustedes ven cualquier ejercicio, ven que dice subsidio, el paso uno voy a verificar si cumple o no cumple la conducta. Como me dicen que el precio va a bajar, es decir, entonces el precio baja, la cantidad sube. Ah, bueno, entonces la conducta cumple. Entonces el paso número uno sí cumple. Una vez yo sepa que el paso uno cumple, voy a pasar al paso dos. ¿Y cuál es el paso dos? Calcular la variable. Perfecto. Calcular la variable. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la variable que voy a calcular? ¿Qué dice mi enunciado acá? Si el precio va a disminuir, me habla de precio, ¿no? Y ahora si me fijo mi punto de equilibrio, ¿cuál es el precio acá? En este punto de equilibrio. ¿Será que es 113 es mi precio o es 109? 109. 109. Perfecto. Mi precio es 109. Entonces, ¿qué debo hacer acá en el paso dos? ¿Cuál es la variable que tengo que calcular? Yo debo calcular la variable del precio. Entonces, pongo acá la Y y voy a poner acá la Y subsidio. Ahora, ¿qué es lo que hago? Lo siguiente. Como dice que el precio va a bajar, voy a copiar este precio de acá. Lo copio acá. Muy bien. Ahora, el enunciado me dice que va a disminuir un 10%. ¿Qué es lo que hago? Voy a quitarle el 10% acá. Es decir, voy a restar menos el 10% de la misma cantidad. Eso lo voy a poner de rojo para que puedan verlo. Ahora, por favor, si pueden calcular esto, ¿sería de gran ayuda? 98,71. Ya, 98,71. ¿Un décimal más o solo tiene 2? 9. 9. 72. ¿92 o 98? 92. Y ahí acaba. No, es 98. En el decimal decía 92. Ah, perfecto. Está bien. Entonces, esta es mi variable que he calculado. Hasta acá, por favor, pregunto si entendió. Para que pasemos al paso 3. Entonces, ¿alguien se perdió? Por favor, si puede hablar. Es el momento indicado para que no sigamos avanzando. ¿Entendieron? Por favor, si pueden hablar. Sí, se entendió. Ya. Sí, se entiende. Ya. Sí, este fue el paso 2. Como se han podido ver, esto es mecánico. Si el paso 1 cumple, el paso 2 ya lo tengo. Ahora, ¿cuál es, por favor, el paso 3? Reemplazar en Y sub D. Y sub D en Y demanda. Muy bien. Entonces, va a ser reemplazar. Perdón. Reemplazar en Y demanda, ¿no? O Y sub D. Ya. Perfecto. Perfecto. Ahora, de acá, yo tengo la ecuación de la oferta, tengo la ecuación de la demanda y tengo el punto de equilibrio. Entonces, voy a copiar la ecuación de la demanda. Bueno. ¿Qué es lo que? Ya tengo que reemplazarlo. Bueno, ya tengo acá el precio que está afectado por un subsidio. Es decir, la Y subsidio. Sería como la Y demanda, amor. Algo así. ¿Qué tengo que despejar de esta ecuación, amor? Si ya tengo el valor de Y, debo despejar el valor de X. Es decir, yo esta variable X debo despejar de esta ecuación. Ahora, ¿me ayudan, por favor, cómo se despejan? Este está con signo positivo. Va a pasar a este extremo. ¿Con qué signo pasaría? Con signo negativo. Negativo. Pero para no hacer tanto esa cosa, para no ser tan enchipado, esta X está con negativo, ¿no? Lo puedo pasar a este extremo con signo positivo, ¿no? Y esta Y está con signo positivo. Puede pasar a este lado con signo negativo. Y eso vamos a hacer, ¿no? Voy a copiar esta ecuación en el lado de acá. Perfecto. Este es igual, a ver. Ya. Lo que hice fue este 9 sobre 20 negativo. Pasé a este lado de acá. Y acá, ¿qué me queda? 156, ¿no? Ahora, esta Y de acá, este precio, está con signo positivo. Va a pasar a este lado. ¿Con qué signo? Si me pueden, por favor, ayudar. Negativo. Perfecto. Pasa con signo negativo. Pongamos acá, ya afectada por un subsidio. A ver, esto pongamos de negro. Ya. Ahora. Ay, no sé. ¿Qué es lo que hacemos acá? Muy bien. Ya despejé acá lo que se podía, ¿no? Ahora, este 20 está dividiendo. ¿Cómo pasaría a ese extremo de acá? ¿Alguien, por favor, me puede ayudar? A multiplicar. Muy bien. Pasa a multiplicar. Y el 9 que está multiplicando, ¿cómo pasaría al otro lado? Pasa a dividir. Exactamente. Aunque no crean, he tenido, al revisar su práctico, hay gente que ha multiplicado lo mismo, ¿no? Puede ser que se haya equivocado, pero bueno. No sé si lo expliqué mal, pero ahora le explico. Pasa a multiplicar y el otro pasa a dividir. Así que voy a multiplicarlo por... Un momento, la ecuación. Dijimos que el 20 pasa a multiplicar, ¿no? Y el 9 pasa a dividir, ¿no? Entonces, hasta acá, ¿qué es lo que tengo? Ya tengo la Y afectada por un subsidio que le he calculado en el paso 2, ¿no? Me voy a calcular ahorita la X que está afectada por un subsidio. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Pongo X. Esto lo voy a elevar a que está afectada por un subsidio. Lo que me queda es netamente reemplazar el dato. Así que lo que voy a hacer, voy a copiar toda esta ecuación de acá. Y lo voy a pegar acá. Ahora, ¿cuánto es el valor de la Y afectada por un subsidio? Lo tengo calculado acá. ¿Se acuerdan que es 98,7192, no? Lo que voy a hacer, voy a copiar acá. Es decir, 98,7192. Ahora, ustedes, por favor, se lo pueden calcular en su calculadora. Me dicen, ¿cuánto le sale? Todo completo. 127.290. 127.290. ¿Alguien más le sale eso, por favor? Pueden confirmar. Sí, sale eso. Muy bien. Sí, sale eso. Ahora, antes de pasar al paso 4, pregunto, ¿se entendió el paso 1, paso 2 y paso 3? ¿Alguien no entendió, por favor, para que lo vuelva a explicar? Este es el paso 2. El paso 1, por favor. Ya. ¿Cuál era el paso 1? El paso 1 era verificar el enunciado, ¿no? Si yo voy a leer mi enunciado, ¿qué me dice? Me dice, ¿cuál será el subsidio? Ah, bueno. Entonces, ¿cuál es la conducta del subsidio? Que el precio baje y que la cantidad suba. Bueno, una vez que yo sepa la conducta del subsidio, veo mi enunciado que me dice, si el precio disminuye, es decir, si el precio baja. Como yo sé que en la conducta del subsidio el precio baja, entonces yo digo que sí, cumple el enunciado y que es subsidio. Y paso al siguiente paso, que sería el paso 2. ¿Se entendió eso, por favor? ¿O lo puedo explicar de otra manera? Sí, gracias. Entendí. Ya, otra persona que no entendió algún paso, que pasemos al paso 4. Ya, entonces voy a asumir que han entendido. Como les dije, esto es mecánico. Usted, una vez que sepan armar el esqueleto, todo va a ser lo mismo, ¿no? Se repite los mismos pasos. Ahora, ¿qué es lo que hacemos acá? Ya tengo el paso 1, ya tengo el paso 2, ya tengo el paso 3. ¿Alguien se acuerda cuál era el paso 4? Reemplazar todo en la ecuación de la oferta. Muy bien, perfecto. El paso 4 era reemplazar. Reemplazar todo en la ecuación de la oferta, ¿no? En la Y oferta, YS. Perdón. Se dio mal. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Voy a copiar mi ecuación de la oferta. ¿Y cuál es la ecuación de la oferta? Ya lo tengo calculado acá. Y lo voy a copiar en la parte de acá. Y acá viene lo interesante. ¿Se acuerdan cuando vimos este pequeño esquema? En la parte del subsidio. El subsidio o el impuesto, ¿en qué es lo que aplica? ¿Será que aplica en la oferta o en la demanda? ¿En la oferta? En la demanda. Ya. Está bien la oferta. ¿Se acuerdan que siempre la demanda tiene una pendiente negativa? Esta es la demanda. Tiene una D. Y la oferta tiene una pendiente positiva. Que sería la O de oferta. Siempre el subsidio y el impuesto siempre se aplica en la oferta. Nunca se va a aplicar en la demanda. Entonces, una vez que ya hace eso, es por eso que en este esquema se aplicó en la oferta. La oferta con subsidio. Eso es lo que lo hizo bajar de precio. Y lo hizo subir de cantidad. Una vez que yo sé eso, ¿qué es lo que hago acá? Si es impuesto, si es impuesto, el impuesto hace subir el precio. Si es impuesto, se va a sumar el impuesto. Lo voy a poner de rojo. Siempre que sea impuesto, se va a sumar. Ahora, si es subsidio, ¿qué es lo que hace el subsidio primero? ¿Hace subir de precio o hace bajar de precio? ¿Alguien que se acuerde? Bajar. Bajar de precio. Siempre que sea subsidio, va a ser con signo negativo. Es decir, al reemplazar todo en la ecuación de la oferta, yo voy a ver que si es impuesto, yo debo sumar el impuesto. Pero si es el subsidio, yo debo restar el subsidio. Sería como una forma matemática. Siempre que sea impuesto, le sumo. Siempre que sea subsidio, le resto. Y ahora viene lo divertido. Bueno. De esta ecuación de acá, ya calcule la Y afectada por un subsidio. Y ya tengo acá la X afectada por un subsidio. Es decir, ya tengo esta Y. Ya tengo la X. ¿Qué es lo que me faltaría? Lo único incógnito sería el subsidio. Lo voy a copiar para que lo puedan ver. De acá ya. Como sé que es subsidio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Debo restar el subsidio. Ahora. Ya tengo el precio afectado por un subsidio, que es 98,72. Ya tengo la cantidad que es afectada por un subsidio, que es 127. La pregunta del millón. ¿Qué debo despejar de esta ecuación de acá? Si ya tengo el precio y ya tengo la cantidad. ¿Qué es lo que no se hace? Netamente, ¿no? Y está fácil, ¿no? Este, por favor. Si me permite un minuto, voy a... Me está llamando acá del laboratorio de química. Algo... Un pequeño problema, seguramente. Entonces, pausa. Ya. Como iba explicando, ¿qué es lo que seguía? Lo que debo hacer yo, debo despejar la única variable que tengo. ¿Y cuál es la única variable que tengo? Sería el subsidio, ¿no? Ahora, ¿cómo despejo esto acá? Está con negativo. ¿Cómo pasa a ese extremo acá? Compositivo. Compositivo, ¿no? Compositivo. Muy bien. YS con negativo. Como está compositivo, esta YS pasa a este extremo con negativo. Perfecto. Voy a copiar esto. Ahora, pongo acá más... S más YS. Y bueno, voy a reemplazar acá todo. Por favor, si me ayudan a reemplazar esto. La X. ¿Cuánto vale la X afectada por un subsidio? ¿Vale? 127,290. Muy bien, perfecto. 127,290. Ahora, esto va con siendo negativo. Acabamos en error. Ahí es el negativo. Este es el negativo. Muy bien. Esta compañía tiene más un punto de participación. Ya. Ahora, ¿cuánto vale el precio afectado por un subsidio? Ya lo calculé en el paso 2. 98,290. Muy bien. Vale, 98,7192. Ahora, por favor, si pueden calcular eso en su calculadora. Me dicen, por favor, ¿cuánto les sale? Todo. 29,2483. Esto es... Ya. 29,2483, ¿no? Sí. ¿Alguien puede confirmar ese resultado? Sí, eso sale. Muy bien. Y este es mi impuesto, mi subsidio, perdón. Pregunta, ¿se entendió hasta acá lo que hicimos? Alguien si no ha entendido, por favor, me puede decir. Esto fue calcular el subsidio. Solo lo que hicimos fue armar el esqueleto. Los cuatro pasos. Paso 1, verificamos el enunciado. Paso 2, calculamos la variable que debo calcular. El paso 3, reemplazamos en la demanda. El paso 4, que está acá, reemplazamos todo en la oferta. Y hasta acá, jóvenes, esto es el subsidio. Esta forma se puede calcular. ¿Tienen alguna pregunta, por favor, cómo hemos calculado algo? Si no se entendió para volver a explicarlo. ¿O se entendió claramente? Sí, se entendió. Entonces, solo dos personas entendieron. Y las demás personas, por favor, ¿se entendió o no se entendió? Para volver a explicar. Se entendió. Se entendió. Se entendió. Ahora, la pregunta es cómo calcular la oferta, cómo calcular la demanda, el punto de equilibrio. Eso se supone que, por teoría, ustedes ya saben calcular. Ya hicimos dos ayudantías de esto. Y vamos a practicar mucho más, ¿no? Pero quiero primero avanzar cómo se calcula el impuesto o el subsidio. Entonces, pregunto de vuelta si se llegó a entender bien esta ayudantía. Para que pasemos a otra forma cómo se calcula el subsidio. ¿Se entendió o no se entendió? Para que pasemos a la otra. Todo claro. Sí, todo entendido. Muy bien. Este, hasta acá, si se han dado cuenta, ¿qué dijo acá? El precio disminuye, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio cuando la cantidad aumenta. Y van a ver que estos cuatro pasos de acá, el paso uno, el paso dos, paso tres, paso cuatro, es lo mismo. Se aplica y sale lo mismo. Ahora, eso igual se aplica para un impuesto, ¿no? Acá debería decirme un ejemplo. Calcular el impuesto si el precio va a aumentar, ¿no? O si la cantidad va a disminuir. Ustedes primero leen el enunciado que me piden y van a ver si cumple o no cumple el enunciado con el paso uno. Si ustedes ven que no cumple, ponen el paso dos, no cumple el enunciado. Por lo tanto, no se puede llegar a resolver este ejercicio. O si no le dicen a la ingeniera, ingeniera, no cumple esto. Usted, una opción sería que esto puedan tacharlo y pongan acá que esto es impuesto, si es que no cumple el enunciado, ¿no? Pero esto es algo teórico, no siempre cumple. Es algo imposible que no cumpla porque sería como una pregunta de regalo. Y bueno, vamos a pasar a este ejercicio acá. Es lo mismo, ¿no? Pero con la cantidad. El enunciado me dice lo siguiente. Si se aumenta 50 refrigerios por encima del punto de equilibrio, ¿cuál será el subsidio? ¿Se acuerdan cuál fue el procedimiento que hicimos? El paso uno, paso dos. Vamos a resolver lo mismo. Para evitar el retraso, vamos a copiar esto acá. El paso uno lo voy a copiar. Ahora, esto voy a poner acá para que se pueda entender. Esto, por si acaso, es la ecuación de la demanda. Demanda. Esto es la ecuación de la oferta. Y ese es el punto de equilibrio. Ahora, acá viene la manera. Si ustedes quieren ganar puntos de participación, ya que entendieron cómo hicimos este ejercicio, ustedes pueden resolver este ejercicio mientras yo estoy explicando de vuelta a lo que no han entendido y lo envían al grupo de WhatsApp. Y ahí vamos a comenzar sacando los puntos de participación. Así que, los que ya entendieron, pueden ir resolviendo para que ganen su participación. Si el precio sube, ¿verdad? Ya. Ya. Este, ¿cuál era el paso uno? Era verificar el enunciado, ¿no? Si voy a leer mi enunciado, ¿qué me dice acá? Si se aumenta 50 refrigerios. Muy bien. Me habla de cantidad, ¿no? ¿Cuál será? Si se aumenta 50 refrigerios por encima del punto de equilibrio. Vamos a marcar la palabra 50 refrigerios. Con un color amarillo. Al decirme 50 refrigerios, me está hablando de la cantidad. Ahora me pide cuál será el subsidio. ¿Qué es lo primero que hago? Voy a verificar el enunciado. ¿Cuál es la conducta del subsidio? Que el precio tiene que bajar y la cantidad tiene que subir. ¿Y qué es lo que pasa acá? Me dice que si la cantidad aumenta en 50 unidades. Ahora la pregunta es, ¿el paso uno cumple o no cumple? ¿Será que cumple la conducta del subsidio o no cumple? Escucho sus... Cumple. Cumple. Como cumple el paso uno, voy a pasar al paso dos. Eso tienen que más o menos leerlo. Para evitar el problema, voy a copiar de acá. El paso dos es calcular la variable. Ahora, ¿cómo calculo la variable? El enunciado, ¿de qué me está hablando primero? Me dice que si se aumenta 50 refrigerios, una cantidad por encima del punto de equilibrio. Es decir, yo voy a calcular acá la X afectado por un subsidio. Esto es igual. Y acá lo más interesante. La pregunta es, ¿con cuál punto de equilibrio debo trabajar? ¿Será que con el 294 o con el 293,75? Y acá le voy a contar una anécdota mío. Yo el semestre pasado... Bueno, el anterior semestre, el primer semestre de la pandemia, tenía una compañera que le expliqué más o menos esto. Yo lo hice con esto, del 294. Y la ingeniera le corroboró, le dijo que deben ocupar ustedes el punto de equilibrio con decimales. Dijo que este punto de equilibrio es para demostrar o para mostrar, ¿no? Pero para hacer todo tipo de cálculos con la cantidad, yo debo ocupar la cantidad con los decimales. Es decir, voy a ocupar acá 293,75. Esto pasó porque yo lo comprobé. Yo le expliqué de esta manera. Y la ingeniera dijo que al redondear acá se va a matar uno que otro decimal, ¿no? Y cuando hablamos de plata, eso no conviene. Así que ustedes van a trabajarlo siempre con la cantidad con todos sus decimales, ¿no? Y acá como me dicen que va a aumentar 50 refrigerios, voy a sumar más 50, ¿no? Y lo voy a poner de color rojo. Ahora, por favor, me dicen cuánto sale el X afectado por un subsidio. 343,75. 343, ¿no? 353,75. Muy bien. Ese es el paso 2. ¿Cuál es el paso 3? ¿Alguien, por favor? Reemplazar en YD. Reemplazar en la Y demanda o YD. Lo voy a copiar acá. Perdón. Ahora, ¿cuál es la ecuación de la demanda? La tengo acá. Esto voy a copiarlo. Y voy a pegar acá. Y ahora, ¿qué es lo que debo despejar de acá? Ya tengo la X afectada por un subsidio. La pregunta es, ¿debo despejar algo de acá o no? Ya tengo esta X, ¿verdad? Ya la tengo. No, solo hay que reemplazar la X. Perfecto. Debo calcular el precio afectado por un subsidio, ¿no? Y como ya tengo la X afectada por un subsidio, de acá solamente voy a reemplazar. No debo despejar. Si ustedes recuerdan acá, ¿qué es lo que hicimos? Despejamos, ¿no? La cantidad afectada por un subsidio. Porque teníamos el precio. En este ejercicio de acá, ya tenemos la cantidad. Debo calcular el precio que está afectado por un subsidio. Y como dijo la compañera, no debo despejar nada. Solamente debo reemplazar, ¿no? Ahí dice muy largo. Así que voy a calcular la Y afectada por un subsidio. Y voy a reemplazar. Lo copio de la ecuación. Ahora, ¿cuánto es el valor de X afectado por un subsidio? Es 343.75. ¿Esto cómo lo sé? Porque ya lo he calculado en la parte de acá. Ahora, por favor, si ustedes pueden meter esto a su calculadora, me dicen, por favor, ¿cuánto le sale? 5.318. 5,618, ¿no? 318. Ah, perdón. 318. Entonces, el paso 3 era reemplazar en la demanda. Ya tengo. Ahora, ¿cuál era el paso 4? Reemplazar todo en Y oferta. Muy bien. El paso 4 era reemplazar todo en Y oferta, ¿no? Y lo voy a reemplazar. ¿Y cuál es la oferta? Lo tengo acá. La oferta la voy a copiar. Y ahora, ¿qué debo hacer acá? ¿Debo sumar el impuesto o debo restar el subsidio? ¿Se acuerdan lo que hicimos acá? Les dije que siempre que sea impuesto se debe sumar. Siempre que sea subsidio se debe restar. Como en este caso es subsidio, ¿qué es lo que debo hacer? Yo debo... Prestar. Prestar el subsidio, ¿no? Ya. Y acá es lo más fácil. ¿Qué es lo que prosigue? Debo despejar este subsidio. ¿Por qué? Ya tengo el precio afectado por un subsidio. Ya tengo la cantidad afectada por un subsidio. Lo que me queda es despejar, ¿no? Y como despejamos, está con signo negativo. Pasa a ese extremo con signo positivo. Este precio está con signo positivo. Va a pasar a ese extremo con signo negativo, ¿no? Solo hacemos eso nada más. Y enseguida decimos que el subsidio es igual. Y copiamos todo esto. Y ahora voy a restar menos la Y. Ahora lo que tengo que hacer solamente es reemplazar. Voy a reemplazar. ¿Cuánto vale la X? La cantidad afectada por un subsidio vale 343,75. Entonces pongo acá 343,75. Ahora, esto lo voy a poner de color rojo para que puedan verlo. Ahora, ¿cuánto vale el precio? El precio es 5,318. 5,318. Y si por favor lo pueden reemplazar en su calcular, me dicen, ¿cuánto le sale? 0,400,75. 0,400,75. ¿Eso? Sí, eso sale. Muy bien. Y hasta acá este es el subsidio. Pregunto, ¿tienen alguna duda cómo calculamos eso? Si alguien por favor tiene alguna duda, me la puede preguntar. ¿Cómo hicimos algo? Yo se lo voy a explicar. ¿Se entendió lo que hicimos o no? Todo claro, sí. Muy bien. Voy a parar la grabación para que comiencen. Pausa.